¿Qué es la Constitución? Queremos una nueva Constitución, pero no esta. Crea varias naciones dentro de un Estado y cada nación a mediano y largo plazo buscará su autonomía. ¿Acaso queremos dividir nuestro país? No entrega plena libertad a los padres sobre la enseñanza y educación de nuestros hijos. Todos seremos parte de un sistema único de salud estatal y optar a la salud privada ahora sí que será un privilegio de unos pocos. Si tú amas, valoras y defiendes la vida desde su concepción, no puedes apoyar el aborto libre. Por eso di no a esta Constitución. Si no es de todos, si no es con todos, no es de Chile. La nueva Constitución no nos garantiza la sana convivencia y la unidad. Por eso, rechazamos. ¿Cómo están, chileros, chilenas? ¿Se escuchan? ¿Cómo están? Muchachos, vamos a votar rechazo. Nosotros los profesores, los asistentes de educación, rechazamos la letra chica. Y el sur está de pie porque tiene que enfrentar una pésima propuesta de esta Convención Constitucional. Apostemos por un país donde no se excluya a nadie. Por la salud de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestras familias. Nos sentimos engañados por esta propuesta constitucional. Este borrador no enfrenta ni soluciona los importantes desafíos de descentralización. No se enfoca en lo que quieren las familias chilenas. Queremos andar libres por nuestras calles, queremos volver a las plazas por nuestros hijos. Vamos a votar rechazo porque la Constitución de los convencionales no garantiza que los trabajadores seguiremos siendo dueños de nuestros ahorros previsionales. Somos mujeres y somos poderosas. Sin libertad no hay mujeres. Sin poder elegir no hay mujeres. Sin sociedad civil no hay mujeres. Luego de leerla hemos visto que hace mal a Chile. Porque no quiero un país dividido. Los constituyentes se burlaron de la ciudadanía. El 4 de septiembre nos levantaremos con energía. Rechazo por una mejor. Rechazamos la letra chica. Votamos rechazo. Porque queremos un Chile de nuevas oportunidades. Yo rechazo. Este 4 de septiembre vamos a votar rechazo. Yo entiendo que haya distintas culturas. Pero ley es ley. Es súper raro que haya una justicia para uno y otra justicia para otro. A peor, nada que ver que a uno lo juzguen en un tribunal distinto. Obvio. De hecho es injusto. Deberíamos ser todos iguales ante la ley. Es que es más que obvio. Por eso, obvio que rechazo. Los que estamos por el rechazo, estamos por el amor. Y los que estamos por el amor, somos mayoría. Es cosa de mirar a nuestro alrededor. Estamos en todas partes. Somos los que devolvemos pelotas. Ayudamos a subir coches y los que te afirmamos la puerta. Somos los que ayudamos a carriar bolsas. Los que compartimos paraguas. Recogemos basuritas. Somos los que hacemos cariñitos cuando nos miran con ternura. Los que consideramos al otro. Los que abrazamos por gusto. Donde miren nos vas a ver. Bueno, quizás no en internet. Tuiteando. Si ahí está la rabia. Nosotros estamos donde está el amor. Y el amor está en el aire. En la calle. Y pronto en un voto. Porque si el voto es obligatorio, estamos obligados a que gane el amor. Y los que estamos por el amor, somos mayoría. Este 4 de septiembre el voto es obligatorio. Y para votar, hay que informarse. Comprueba tu local de votación y mesa en cervel.cl porque podría haber cambiado. Revisa cómo llegar con transporte público y si puedes, ayuda a otros a llegar a votar. Que gane el amor. Franja Ciudadana. El himno nacional genera mucha división también en nuestro país. ¡Vamos! 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 Somos diversos y distintos, pero cuando estamos unidos es cuando mejor nos salen las cosas. Rechacemos, porque sólo estando todos juntos vamos a construir el país que soñamos. Que el 4 de septiembre gane el amor. Hoy quiero darle las gracias a todos los chilenos y chilenas que alzaron su voz De cordillera a costa, de norte a sur Gracias por ayudarnos a vencer el miedo y la intolerancia Gracias por atreverse a rechazar para escribir una nueva y buena constitución Una que nos una y que nos traiga la paz Gracias por decir con respeto, sin odio y con esperanza Esta no